que más amigos suscriptores de youtube son bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien antes de que con el vídeo te quiero mostrar que este es mi segundo canal sobre gameplay romen que así que amigos espero que un buen like y un buen comento y suscripción y comparte este canal y vamos con el vídeo de hoy que es sobre yo whatsapp la versión 12.20.2 como siempre en la expresión del vídeo te valen pero antes que nada si eres nuevo que está pasando por este canal para la vuelta y un buen comentario suscripción y puedes compartir este vídeo que me ayudas cada día así que amigos le da una vibración y como siempre te explico antes de la instalación de este whatsapp tiene que saber que tiene que hacer una copia de seguridad de tu whatsapp normal lo desinstalas para este para qué vas a hacer eso para que en este chat en este whatsapp tengas tu chat de los contactos el control de llamadas los estados y todo eso o si no este lo puedes usar como segunda línea que tu whatsapp normal lo usa como la primera línea y este puede poner otro número de teléfonos que lo pueden usar como segunda línea así que amigos ya sabes así que como te explicaba sobre esa opción de la copia de seguridad para que tengan todos sus chats tu contacto las llamadas y todo eso o si no lo usan como segunda línea bueno ahora la añadir le dan aceptar y continuar aquí como les mostraba este la copia de seguridad que me ha detectado pero yo no soy de hacer copia de seguridad ya que este yo lo uso como segunda línea y yo lo vi en skip pero ustedes le dan un restore para restaurar bueno ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro teléfono y le damos siguiente y esperar ok continuar permitir y esperar que nos llegue nuestro código de confirmación ya después que nos haya llegado nuestro código de confirmación lo ponemos y ahora vamos a poner nuestro nombre de usuario y le damos siguiente bueno aquí le hacen la x y esta opción como siempre explico en la opción de estilo burbuja estilo messenger si ustedes quieren que se activa esta opción le dan no tienen permiso si no le dan cancelar pero esto siempre activo en la xiaomi siempre pide esta restricción no te la deben permitir y le dan atrás y ahora este el inicio si te das cuenta aquí demuestra que los contactos a veces no se sincronizan esta opción pasa porque los xiaomi tienen ese error le dan ajustes automáticamente te busca le dan permisos y buscar la opción donde dice contactos de su contacto y aquí le dan siempre y le dan atrás automáticamente los contactos ustedes tienen que salir así que amigos ya saben cuando ya ustedes quieran buscar un contacto automáticamente tiene que sincronizarse ahora porque está cargando pero ahorita me van a seguir los contactos así que amigos ya saben la parte de arriba aparece para buscar un contacto también aparece para activar o desactivar modo avión y al parecer para activar o desactivar modo oscuro y aparecen los tres punticos de configuración una parte aquí demás aparece lo que dan las tiendas de tema los tipos de temas que te trae esta aplicación lo que son online y también te aparecen los temas locales así que tú puedes elegir cuál que más te guste y online son diferentes tipos de temas y ahora te muestra que hay un nuevo tipo de temas que son estilos hot que mira que son estos que son diferentes este estilo esto tren otra configuración de estos temas otro fondo y otras cosas que usted lo pueden elegir y aquí esto va este piño que internet lo vas a poder obtener así que ustedes pueden elegir cuál es que más les guste cualquiera de estos lo pueden poner así que amigos cualquiera que esto lo seleccionan y le instalan o si no le dan importa el tema cualquier tema que ustedes tengan guardado en su teléfono lo pueden importar ya que ahora aquí le dan importar y le va a importar los temas que ustedes tienen guardar su teléfono o si no la parte de abajo aparece para que ustedes personalicen los temas pueden elegir lo que editar el color los textos fondo y como default y también puede presenciar la conversación pueden elegir cómo quiere que se va la conversación y ustedes lo van a ir a su gusto y el previo para mirando cómo va quedando el tema que ustedes van editando ahora la segunda opción es como te mostraba era para que personalizar a tu tema y la tercera opción es para que personalicen el tema de llamadas que cuando te hagan una llamada o tú hagas una llamada va a mostrarte el tema que tú hayas elegido así que ustedes pueden elegir cualquier de estos temas lo pueden seleccionar y poner los gustos y ya el resto era la configuración aquí en privacidad y seguridad te aparece para ocultar la última vez visto aparece para eliminar el signo de mes reenviado quien puede llamarte mi contacto todo o nadie en los estados puedes ocultar tu perfil cuando mira el estado de alguien puedes eliminar la modificación de estado eliminado en los chats puede eliminar la modificación de mensajes en el chat en los tickets que si tú quieres que muestre el tic azul cuando ve su chat en los contactos puedes elegir ocultar el segundo tic ocultar el segundo tic ocultar el micrófono azul ocultar el tic azul y ocultar escribiendo y en el grupo puedes activar también la misma opción y en configuraciones generales puedes enviar fotos a mejor calidad como siempre explicó cuando usted usa algo está normal pierde calidad la foto pero con este usted puede enviar fotos con mejor calidad también puede incrementar límite en su compartido sample puede incrementar límite de las fotos vídeos audio y los estados como siempre explicó esos máximos de 30 megas usted activa esta opción pueden ser hasta 80 megas también puedes deshabilitar el límite en su compartido que usted la opción máxima de 30 aquí lo puedes deshabilitar para que sean más de 30 y pueden ver estado a mejor calidad que esta opción mucho mejor y también puedes ocultar los fotos vídeos x de los de la galería así que cuando le manden una foto o un kit un vídeo usted lo pueden hacer que se oculte la galería y esta es la opción de activar estilo messenger si no la encuentra aquí la pueden desactivar si no te gusta el estilo del móvil puede elegir el móvil de whatsapp, whatsapp anterior o el móvil de sistemas y las actualizaciones lo pueden hacer vía wifi o vía 4g y pueden elegir el tipo de icono con lo que quieren que ustedes se van la aplicación para que le muestre muchas opciones y no sospechas o algo si están haciendo sobre esa aplicación en home screen pueden habilitar o desarrollar la opción cuando un corto está en línea usted la muestra como una parte de arriba que está en línea y también pueden activar la opción un rectón cuando los contatos están en línea la va a salir un rectón y pueden elegir el tipo de rectón que usted quiera que suene cuando esté en línea y pueden separar los chats de los grupos ya que muchos de esos no les gusta y esta opción es para poner su nombre en la parte superior izquierda que tenga movimiento le damos atrás para que vea que mi nombre ahora va a tener el movimiento y esa es la única opción que te mostraba así que amigos ya sabes aquí la puedes activar ya eso es todo y te quiero mostrar que esta es la versión a 12.20 puntos así que amigos espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda va a comprar los comentarios espero tú me gusta inscripción y si quieres saber es la más aplicación de whatsapp déjame los comentarios todos nuevos vídeos un saludo para que manuel lópez que fue el primero que me fui anterior un saludo para un bien rollo que tengo un canal de humor amigos saludos para el youtube atención que un canal salud para jugando youtube en su vídeo amigos saludos nos vemos en el próximo vídeo y te dejo esto si te gusta